Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Deacón y me acompaña en esta sección del rincón del Gamer, Kefren, y bueno, pues vamos a continuar con esta segunda parte, esta segunda parte de los eSports, que tanto, tanto nos están aquejando hoy en día, ya hablamos en la moción anterior, los pros y contras, pusimos ejemplos, analogías para que más o menos entendieran cómo afectaría de manera positiva o negativa los eSports, pero esta es la segunda parte, vamos a hablar de las ligas y muchas cosas más, de lo que son los eSports, y aquí, iniciamos. Bueno, pues vamos a hablar, ahora sí me quedo, Kefren, ya hablamos, ya dijimos nuestras opiniones respecto a los eSports, pero vamos a hablar un poquito más de lleno, qué son los eSports, a qué nos referimos con los eSports, ya no vamos a hablar tanto de cómo surgieran y de dónde surgimos, sino más o menos algunas cosas, y bueno, para todos los que no sepan qué son los eSports, que lo mencionamos mucho en la primera emisión, dinos, me quedo, Kefren, qué son los eSports. Los eSports son estos torneos o ligas creadas alrededor de ciertos videojuegos, de los más populares, de los juegos más populares en este caso, son los MOBA, los Player Battle Arena Online, este, Kefren, son tipo LOL, Dota, League of Legends, Rocket League, este, ya está también muy metido News of War, que hay varios juegos que están entrando, el mismo FIFA, PS, Smash Bros, entonces ya, de hecho, ya esto se volvió de manera masiva, primero empezó con juegos como, yo dije que tú, tipo MOBA, Dota también ya es uno de ellos, que eran como tipo juegos estos tipo RPG o la estrategia, ¿no? Sí, eran, como dicen, Multiplayer Online Battle Arena, que, bueno, te meten en una arena, este, con tu equipo, y bueno, tienes que irle y ganarle a otro, ¿no? Así es, y, y bueno, pues ya se fue, de ahí ya se fue abriendo a otros, otros géneros, géneros, y bueno, pues ya, ahorita ya hay infinidad de, de ligas, de equipos, que se, que se conformaron en cada país, los principales eran, los que iniciaron fueron China, no me acuerdo, Japón, Corea, 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 de los que más centrados están en esto, de este lado del continente, pues Estados Unidos, sin lugar a dudas, ¿no? Argentina también ahí anda muy metido en esto, México también ya tiene, ya, México ya está, este, ya hablamos de, de esto de la, de la psique social, o esta mentalidad del gamer, al menos en particular en lo que opinamos en cuanto al contexto mexicano, ¿no? Eh, pero pues aquí en, en, en México y en América Latina ya existe una, eh, una liga, una, una, que, que rige toda esta parte que es de Gamleta, eh, que es la, eh, que tiene todas las ligas en México y en América Latina, ¿no? Y ahorita actualmente ya cuenta con 6 mil jugadores, que no son pocos, no son pocos, de verdad, no son, no son nada, nada, muy, no es mínima la cantidad de jugadores, y se representan con 500 equipos en cada plataforma, ¿no? Y están en estos 500 equipos, 12 países diferentes, ¿no? Nada más para que vean la magnitud de lo que ya son los eSports, este, también hay que aclarar estos, ya, este, estos torneos de eSports, ya los podemos ver también hasta por, este, cadenas de deportes, ¿no? Como ESPN, o sea, este, ya hay cadenas, como bien dijiste, televisivas, que ya se, se, se enfocan a transmitir este tipo de torneos, que la verdad es que sí llaman la atención, que ya tienen también, eh, vamos a decirlo así, que dado positivo, ya son patrocinadas por marcas como Samsung, como, este, Red Bull, que está muy metido, Red Bull, muy metido en esto, eh, no sé, compañías de, 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 de tecnologías, eh, hay bastantes, podemos hablar de bastantes, y creo que por este lado es bueno, porque desde ahí a lo mejor se mantienen, forman reglas, forman, este, perfiles de cómo deben ser los jugadores, ya a lo mejor ya tendrían ciertos, este, parámetros para poder elegir a los jugadores que van a competir, ya no, ya no se vea esta temática de la recalentón, eh, viene un niño de 15 años y va a jugar porque nada más creo que es bueno y a lo mejor, este, sale afectado, ¿no? No, ya, ya empiezan a ver reglas, este, fundamentos sólidos para poder, este, pertenecer a estas ligas, que no por eso, eh, también hay que hablar también de lo negativo, no por eso quiere decir que hay ligas que se aprovechan de esta situación, que no está muy, muy regulado para meter el jugador, este, de manera clandestina, ¿no? Sí, sobre todo, este, ligas que no están en, digamos, que son ligas no top, ajá, exactamente, ligas patito, exactamente, donde, pues sí, este, le ofrecen premios jugosos. Así es. Pero, pues, no están tan reguladas como bien lo decía el buen rato, ¿no? Entre, bueno, los torneos más importantes que podemos encontrar, este, podemos encontrar The International, que es el torneo de videojuegos de Lota 2. Así es. Tenemos también League of Legends World Championship, que es el torneo de LOL. Así es. También está por ya, inclusive hasta para celulares, está Crash Royale, Global Offensive, y, este, que es el tipo Counter-Sprite. Pues, sin lugar a uno de los que ya está jalando mucha gente, es FIFA. También tenemos el, este, Battle.net World Championship Series, que es, este, hecho por la compañía Blizzard, una de las compañías de videojuegos más reconocidas también del mundo. Una, también otro torneo muy reconocido ya a nivel mundial, ya tiene su rato, la EVO, o la Evolution Championship Series, que es nada más de juegos de pelea. Este es donde podemos encontrar juegos como Smash Brothers, Street Fighter, The King of Fires, este, y demás, ¿no? O sea, si hay varias ligas, este, digamos, top, pero pues también, este, para llegar a esas ligas, pues sí tienes que ser un pro. No, la verdad es que tienes que ser un pro y cumplir, este, pues sí, como todo, ¿no? Como toda competición y todo deporte, ir, este, avanzando, escalando posiciones para poder estar entre los mejores. Y, bueno, pues esto, qué bueno que hay muchas marcas, este, estábamos hablando de esta parte de que hay marcas que están apoyando. Y la verdad es que la industria, la que yo siento que impulsó este tipo de, 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 torneos y ligas, sin lugar a duda, y a excepción de lo que tú opinas, son los juegos en computadora, más que nada. Sí, sobre todo por la facilidad que tenías de entrarle al juego online gratuitamente, ¿no? Así es. Este, juegos como decíamos, Dota 2 o LOL, que, bueno, LOL prácticamente lo puedes descargar hasta en una PC con Windows Millennium. Así es. Este, y que pues, pues, es muy accesible, gracias a esta accesibilidad, fue que fue creciendo LOL, y, obviamente, ya una vez que vieron que si era business, si era negocio, pues, obviamente, lo crearon en torneo y lo están sacando. Sí, y la verdad es que casi por lo real, los que más llaman la atención, son esos torneos de, entre gainers de PC, pero, algo que ya está sorprendiendo mucho es que ya está jalando, una de las, eh, que, eh, empresas que está jalando mucho en esas competencias es PlayStation de Sony. La verdad es que nos ha sorprendido, ya ni tanto ni Microsoft, o sea, bueno, Microsoft por el lado de los computadores, pero pensaríamos que su consola Xbox One, eh, tendría ese, ese auge, acapararía todo el fondo y por todas las vidas, pero no, o sea, sorprendentemente la que tiene más, este, competencias, la que tiene más ligas, hasta, inclusive, lo llaman como temporadas, como en el fútbol, tiene sus temporadas de ligas, es PlayStation, la verdad es que sorprende que esté metido mucho en esto, y creo que está bien por un lado, pero tendría que ver qué personajes, o mejor dicho, qué tipo, tipo de competidores entran en este tipo de ligas, ¿no? Sí, y también, bueno, hay que decirle que los juegos que, por ejemplo, tenemos en torneo, en PC, tipo, este, por ejemplo, Overwatch, y si también están llegando ya las controles, ¿no? Cosa que hace que, obviamente, este mundo también se expanda, y que todos los jugadores tengan la oportunidad, sin importar, este, la plataforma que tengas, tú de que puedas competir, ¿no? Sí, la verdad es que, esto está evolucionando de una manera, no sé si decir que, de manera positiva o negativa, pero sí de una manera exponencial, que la verdad, este, cada vez tiene más fama, de hecho, ya hay por ahí comentarios de que quieren incluirlos en los Juegos Olímpicos, como juego de exhibición, ya sabes que además los meten con... Sí, pero la verdad, a mi parecer, no tendrían que entrar. Pero, ¿quién sabe? Porque la verdad es que acaban de pasar los Juegos Olímpicos, y pasaron desapercibidos. Pero es que también, bueno, si es por el modo de marketing, pues sí, pero si es por mantener la esencia de los Juegos Olímpicos, pues creo que no deberían estar. Hubo deportes que antes, que también fueron considerados no, este, dentro de la categoría de Olímpicos, y empezaron como exhibición, y después ya entraron, ¿no? En este caso, por ejemplo, uno que también llamó la atención también por la economía, el fútbol, ¿no? Que nunca estuvo dentro de los Juegos Olímpicos hasta que de repente, dijeron, no, pues aquí la gente es el deporte del mundo, del mundo mundial, y entraron en los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, no descarto que por ahí, por tratar de recuperar público, mercado técnico, todo, digo, la, esta empresa, o la industria, o la liga, o como lo queremos llamar, de los Juegos Olímpicos, no dudo que lo vaya a ser, con tal de atraer más público. Pues quizá, como bien mencionas, el Comité Olímpico, este, se le aloque y las meta, aunque, digo, desde mi punto personal, este, siento que no es un deporte como tal, o sea, se le llama eSports porque es una especie de juego competitivo, ¿no? Es que la verdad, a lo mejor estamos mal en esa parte porque una cosa es deporte, y otra cosa es competición, no necesariamente la competición tiene que ser un deporte, porque el ajedrez no es un deporte, y hay competiciones de ajedrez, ¿no? Y, a ver, dime si van a meter al ajedrez en los Juegos Olímpicos, ¿no? No, obviamente no, o sea, por eso dice la analogía, ¿no? Igual los eSports, esta parte de sports como que no iban, ¿no? Esta palabrita está como que me siga, ahora sí que nada, más que nada como por eslogan, o por, este, ay, por llamar la atención, que realmente ser un deporte, la verdad es que el videojuego como tal, y aunque me digas FIFA, y aunque me digas juegos de deportes, no son deporte, no es un deporte como tal para mí, para mí, para mí que yo estoy pegado a una pantalla con un control, con un tejido de un ratón, no es un deporte para mí, ¿vale? Es más bien un juego mental que un deporte, ¿no? Sí, y bueno, creo que la mayoría de nosotros lo tomamos más como un pasatiempo, por mucho que nos apasione y demás, este, y que queramos estar pegados todo el día, o estar jugando, este, cada juego que sale, pues lo vemos más como eso, ¿no? O sea, creo que también tenemos nuestros deportes favoritos, en todo caso, y que los que en verdad nos gusta ver deportes o disfrutar de los deportes, pues creo que no nos gustaría, este, ver los Juegos Olímpicos que son, este, digamos la competición deportiva más grande del planeta, este, pues no nos gustaría ver esto. No, la verdad, yo digo, bueno, al menos como digo. No, 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 o sea, yo no lo estoy viendo como algo que yo quisiera, o sea, yo digo, o sea, hay rumores, he leído, hay investigadores que hay rumores y que los quieren filtrar, pero la verdad es que no es deporte, en esa parte se te acordó contigo, pero también, repito, yo insisto, acaban de pasar los Juegos Olímpicos, porque acuérdate que siempre es uno, un año antes, o dos años antes. Son dos años, cada dos años, bueno, dos años es el mundial, a los dos años es el... Y acaban de pasar los Juegos Olímpicos, y no supimos nada de ellos, o sea, antes yo recuerdo que los Juegos Olímpicos eran como el mundial, ¿no? Tenían su mes, o mes y medio, pero, y tenías ese tiempo de Juegos Olímpicos mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Bueno, es que, bueno, también depende, ahorita ya estamos en un tiempo en el que internet te distrae de todo, ¿no? Pero aún así, o sea, yo no... Bueno, yo, al menos yo desde mi persona, sí me tocó vivir en los Juegos Olímpicos, quizá no como cuando era niño, pero, o sea, yo, este, sobre todo, quizá nos pegó también en México, porque no había tanto deportista mexicano compitiendo ya en finales y cosas así. Ok, este... Pero aún así, o sea, había varios Juegos Olímpicos, yo me acuerdo una chavita también en esta de todas las barras y todo ese tipo de carrer, ya ves que eran varias plataformas, y perdón si no me acuerdo el nombre ya, porque yo estaba muy chiquito, pero la verdad es que una niña muy guapa y dicen que iba a conquistar el mundo de los Juegos Olímpicos, porque por tu edad que era del equipo estadounidense era la más chica, y se me quedó muy grabada, porque la verdad es que era una chica muy guapa, e insisto que era guapa, este, para su corta edad, y la verdad es que tenía una disciplina y los ejercicios, los hacía muy bien, casi a la perfección, enamoró a todos los jueces, enamoró a todo el público, y a mí me quedé así empacado. También me enamoró a ti, güey. La chica sí, la verdad es que sí, pero yo estaba morrito. Otro, por ejemplo, que también le dio mucho auge a los Juegos Olímpicos, Michael Pell, o sea, por decir algo, ¿no? O sea, la verdad es que sí, verlo nadar y ganar y ganar y ganar, y dices, carajo, que no tienes, no te dan ganas algún día de decir, pues, les voy a dar chance para que se ponga a competir, no, o sea, hasta rompía récord, ¿no? Lo mismo que el velocista es... Justamente te iba a hablar del jamaiquino, este... ¿Ozain Bolt? Ozain Bolt, este, que la rompió en las olimpiadas anteriores, en Río, o sea, por eso te digo, yo como tal, o sea, sí llegué a vivir, este, o a disfrutar de las olimpiadas anteriores, porque había atletas que la verdad llamaban mucho la atención, quizá faltaba ese atleta, como dices, un Michael Phelps, este, fuera de un Zain Bolt, pocos, en verdad, o sea, muy, muy pocos, este... Pero, como digo, o sea, quizá faltaron esos deportistas que llamaran más la atención, que te clavaran más, este... La época, y hablando de mexicanos, por ejemplo, nos faltó una Soraya, ¿Quién no olvidas? O sea, Soraya fue... La primera mujer mexicana en ganar medalla de oro. Y con, exactamente, esta chica que ya también ya se volvió, este, inclusive hasta candidata, difusada... Ana Guevara. Ana Guevara. Y el que le quitaron el título en caminata, la verdad es que... Este... Segura, ¿no? Segura, Fernando Segura. La verdad es que nos emocionamos cuando dijimos, guay, va por la plata y... Aguas, ¿por qué ha estado ganando el otro guay por oro? Y de repente, cuando lo expresan, o sea, qué mala onda, ¿no? O sea, ese tipo, como le dirían aquí en México, el campeón sin corona. Pero la verdad es que ese tipo de deportes que sí llaman la atención, a lo mejor parecerán aburridos. Otra chica también, este... Que ganó la... El... El... El rock, no recuerdo, este... Eva... ¿Qué ganó cuál? Salve, este... Ay, eso no son... Es como racquetbol, o no sé si se llama. Ah, ya, 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 sí, sí, la chica... Pero este es deporte de exhibición, este sí lo tiene como... Sí, es deporte de exhibición, es deporte de exhibición. Pero vean, o sea, a diferencia de los e-sports, yo siento que este, como el racquetbol, sí tendrían que todavía más posibilidad de entrar a las campeadas, o sea, eso sí yo lo considero un deporte. Exactamente. Este... A diferencia de los e-sports, que güey, o sea, la neta, por mucho dinero que manejen, que jalen ya multitudes, es porque aquí, al día de hoy, la neta, aquí no le gustan los videojuegos, güey. Aún así, por muy casual, por muy Candy Crush que juegue, Ah, todos deben tener los videojuegos. Este, algo ya le están entrando a los videojuegos todos, güey. Por eso es que jala tanta gente, güey. Y obviamente, pues, atrae a los morritos que vienen de jugar a eso. Pero, o sea, vaya, o sea, tú cuando ves una competición, no sé si te has dedicado a ver, o a todo el tiempo de ver, eh, una competencia esta de videojuegos, o sea, tú ves, y ves cómo juegan, o sea, no te interesa quién está jugando, o sea, te interesa cómo está jugando, o sea, tú ves la pantalla, no ves al individuo, al deportista, no lo ves, o sea, ni te interesa saber, es más, a lo mejor dicen, Kefren, este, va a participar en el juego de... Mario, este... Smash Bros. Smash Bros., ¿no? Ganó, ganó, el jugador mexicano, no, Kefren, Smash Bros., Ah, sí, está chido. Que por cierto, el campeón mexicano, el campeón de Smash Bros. es un mexicano. Y, y, y... ¿Sabes tu nombre? No, la neta no va a ser la nacionalidad. Exactamente, exactamente es el punto que voy, en los Juegos Olímpicos, ya mencionamos varios nombres de varios personajes que sí dieron la cara por México, y en, en, no estoy diciendo que no lo hagan esos, este, competidores de los Juegos Sports, pero la verdad es que no te interesa quién, sino, en qué juego ganó, y cómo ganó. Exactamente. Entonces, es también como que, es la parte que debería, a lo mejor los Juegos Olímpicos, lo ve como, no, no, no es lo que va a pegar, o no es lo que nosotros queremos. Es que, como digo, o sea, puede atraer público joven, o sea, porque sí, este, digamos, o sea, como te digo, todos juegan, ¿sabes? Y, obviamente, a los chavitos, si les gusta un equipo, de e-sports, el coreano, por ejemplo, no sé, y van a estos, bueno, toda la multitud, que siga a los coreanitos, y demás, los mandas a jugar a las Olimpiadas, pues, obviamente, va a llamar gente, wey, pero de eso, a que sea considerado deporte, wey, no, tampoco, o sea, este, es como decir que, no sé, grabar cinco películas en un día, es un deporte, no, para nada, pero, pues, bueno, vamos a despedirnos, entonces, conclusiones, conclusiones, los e-sports, van creciendo, van a crecer aún más, pero, en el nombre de esports, solamente la tienen, nada más para, para llamarla, para llamarla, exactamente, bueno, mis conclusiones son de que, tenemos que regular, tenemos que poner medidas, tenemos que poner ciertas, este, normas, porque, esto, yo lo insisto, lo dije en el video anterior, este tipo de situaciones, puede frustrar a la gente, puede llevarnos, no los videojuegos, aclaro, no los videojuegos, que es lo que estaban acusando, al tipo este, que tiroteó la escuela, puede llevarlo, la frustración, de no lograr, estas metas de ganar, o de estar dentro de una liga, que puedas desatar, un suicidio, o llegar a una, una masacre colectiva, esa parte, como que sí, siento que la dio, venir, por parte, de los e-sports, entonces, tiene sus labios positivos, pero, pues también, si no se regula, tendrá grandes patas, yo siento que, como también, dije en el video anterior, tienes que, formar, si vas a hacer ya torneos, vas a poner a gente profesional, a competir, tienes que formar, verdaderos profesionales, ¿no? que sean, esto, parte integral, y no solamente, la única parte, de la vida, de los, deportistas, competidores, de los competidores, exactamente, sino, como digo, ser solamente, una parte de ello, no la parte, principal, o fundamental, de estos tipos, bueno, yo me despido, yo soy liderazgo, no espero que les haya gustado, este tema, la verdad es que, sí, fue muy debatido, ¿están debatido? ¿debatido? debatible, debatible, exactamente, sería, sería correcto, debatible, me gustaría, o me gustaría, que a mí, que nos dijeran, en la caja de comentarios, ahí nos digan, ¿sabes qué? estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y los, porque acuérdense, que todo comentario, tiene un fundamento, ¿no? Si no, no es, este, spame, no eche en arena, no, no, den su opinión, quizá, este, no sea la misma, que todos los demás, pero, pues, es respetable, que la hagas también, con respeto, exactamente, con eso nos vamos tranquilos, y contentos, porque, a partir de esto, de todos los fundamentos, que se dicen, de todas las, las opiniones personales, es como vamos creciendo, como personas, porque, así solamente, creces, pensando, cómo, cómo, opinan los demás, de lo que tú estás opinando, ¿no? A lo mejor habrá cosas en común, o como aquí pasó, cada quien tiene su punto de vista, cosas que te hagan abrir la mente, de otra manera, O sea, quizá, algún punto que yo no manejaba, o que quizá, este, yo no conocía, me hace ver de manera diferente, a los eSports, así es, entonces, pues, ahí coméntenos, hagamos una discusión bonita, padre, y, pues, yo me despido, y estuvo conmigo, Kefren, yo soy Eduardo, nos vemos hasta la próxima, buenas tardes y buenas noches, acuérdense, darle like, y, suscríbanse, acá arriba denle like, y, aquí, suscríbanse, y, también pasen por el canal de Kefren, que es Gamers Chronicles MX, que hace muchas cosas muy buenas, muy bonitas, y muy agradables, ¿sale? entonces, ahí nos andamos viendo, en el, este, todas las secciones que tenemos aquí, y en las secciones que tenemos también allá, vayan, véanos allá, porque la verdad es que, se las dejarán en el azul o de mi, y todo, entonces, véanlo, no les voy a decir que, porque si lo quieren, si quieren saber, aquí, si quieren hacer sus, este, en sus canales, hay blog en los mixtos, todo bien bonito, para empezar a grabar, entonces, no les vamos a, no les vamos a arreglar la sorpresa, que vayan, no, no, más bien, si quieren saber, si quieren armar un buen, un canal, pues que vean, que vean el video, ¿no? Exactamente, porque todos lo quieren en paz, entonces, peladito y a la boca, vayan, se para allá, ven, suscríbanse también a este canal, denle like, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!